50 bucks, el pueblo ha hablado, completo se ha hablado y vamos a hacerlo Tenemos 10 millones de las mayores promesas del juego, defensas en High Ahead O como se renuncia, otro jugador promesa, estos fichajazo Rato estamos haciendo un equipazo de leyenda, excepto en Si, si, ahí está Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal en el video de hoy Como habrán visto en títulos de la miniatura, volvemos con un workshop, volvemos con un nuevo video Bueno, primeramente quiero pedir perdón porque quizás no he subido, no he sido muy fluido Ya ha pasado más de una semana, no sé cuántos días del último episodio Pero bueno, la serie no está teniendo el apoyo esperado, esperaba mucho más apoyo Incluso por eso, hace unos pocos días dejé una encuesta donde querían que siguiéramos con la serie O haríamos otra con un club ya real, así Pero bueno, la mayoría votó de completos Pero bueno, si ya este video no tiene el éxito esperado Seguramente vamos a cambiar de serie, quizás ya completó Pero bueno, si quieres que el próximo video se suba más rápido He hecho esto en todos los videos, pero no ha tenido el apoyo esperado Por eso no lo subió más seguido Pero bueno, dale like si quieres que este video se suba mucho más rápido Así que nada, empecemos Bueno, ya estamos acá en completos fútbol club Bueno, también avisarles de que jugué detrás de cámara Acá les voy a dejar los resultados No sé si están todos los resultados, pero bueno, igualmente los podemos aquí revisando Acá mirá, 6 a 1, 5 a 1, 3 a 2, 3 a 3, 3 a 1, 6 a 2, 2 a 1, 4 a 2 Mira, el último partido fue acá, 1 a 3 O sea, jugué como 20 partidos aproximadamente Pero bueno, estos son los resultados, acá tenemos la tabla de clasificación Vamos primero con 100 puntos Si no estoy mal, quedan 6 partidos Lo que no sé si el primero asciende directamente O tiene que jugar una final de playoff O sea, sí que no lo sé Creo que es una final, creo que no asciende Pero primero con 100 puntos Hemos perdido solo 4 partidos O sea, ha sido una locura Mira, mira aquí, mira esto por favor Mira esto Todos los jugadores hiper mega mejorados Todas las jóvenes promesas, han crecido un montón Acá tenemos nuestra plantilla titular Un verdadero equipazo Nos hemos destrozado la sexta división Y este equipo tiene grandes cosas por hacer Pero bueno, como siempre lo hacemos Vamos a ver los comentarios Acá Megan Paul dice Vamos completos Grande ahí Mega Paul Acá Alexis dice Saludo bro, primer comentario Me gusta mucho este video Espero con ansias el próximo capítulo de Completos Fútbol Club Gracias ahí Alexis Y acá Masivo dice Vamos completos hasta el final Claro que sí, vamos completos Acá Dante dice Fabio era baratísimo Y era un muy buen portero Para la primera temporada Sí, era muy barato Pero bueno Tenemos a dos porteros muy buenos Acá mira Eder dice Ficha a la Ming Yamal por 6 melones En 6 temporadas vale 89,5 Ojo que la Ming Yamal está muy barato En los juegos ¿Lo fichamos o no? Déjenme en los comentarios si queremos que lo fichamos Yo digo que no porque tenemos a Andrea Krimi Pero bueno, si ustedes quieren Podemos verlo Pero llegó el momento De terminar la liga Si no estoy mal Nos quedan nada más y nada menos Que unos 4, 6 partidos Y terminamos Nuestra primera temporada Solo 6 partidos Nos separan de la gloria Vamos Completos Arrancó el partido Vamos completos Ojo Ojo Gol, 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 gol 1 a 0 está bajando completo Vamos por el 0 1 a 1 Ah, no, no, no ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, Bran Vamos, Bran ¡Invente, maestro! ¡Invente, maestro! ¡Vamos, vamos! Se está cansando el jugador, se está cansando ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Chepi! ¡No! ¡Uf! ¡Centro al corazón del área para hace rato! ¡Liquide, maestro! ¡Liquide, maestro! ¡Gol, gol, 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 gol. Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Victoria de completos! 3 a 1, nos estamos acercando a la primera plaza, ya la tenemos casi asegurada, gran victoria 103 puntos le sacamos caleta, punto al segundo pero, mirad, aquí van, pero 96, yo 101 segundo partido, el episodio de hoy y arrancamos con todo, allá que va completos, allá lo tiene Pran allá que va Pran gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol golazo golazo de completo vamos por la ganchera, vamos que hago, que hago, que hago oh, se lo comió como, tío, el Rang Ramunay se la comió el arquero, pero vamos, vamos final del partido, Votoria 4-0, el equipo de Iván ni siquiera llegó tercer partido del episodio, ya no queda nada, y otra vez llegamos al tiro de Unit gol, gol, gol gol, 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 gol Vic centro de Moritz, otro y otra él A leque gol, 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 gol gol, gol gol, 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 gol ¡Gol, gol, gol! ¡Uh, qué paradón! ¡Pero qué gracia que es mi portero! ¡Uh! No se vio, pero no metieron un gol. ¡Ah, no! Pero está loco este muchacho. Está loco este... ¡No! Aquí va. ¡Ramuna! ¡Ah, no! Pero otra vez. Mira, mira el autogol. ¿Qué hace el Lover, velado? ¡Vamos! ¡Victoria de completos! 4 a 1. Estamos, pero, arrasando. Yo creo que el primero, porque ya le saco caleta de punto al segundo. Y aún así no me dicen que soy campeón. El primero para mí no es campeón. Si no, va a una supuesta final. Ojo que jugamos contra el segundo a la tabla. Si le ganamos ya, ni sé cuántos puntos le sacamos. Comenzó el partido contra el que nos persigue. Yo creo que ya estamos asegurados como líderes. Pero, bueno, los partidos se juegan y se ganan. ¡Pero qué golazo, por favor! ¡Pero qué golazo, al de rey! ¡Al de rey está loco! ¡Al de rey está loco! ¡Al de rey está loco! ¡Vamos! ¡Victoria de completos de visitantes! ¡No paramos de ganar, muchachos! ¡No paramos! Y estamos ya en la cima absoluta. O sea, ven, el primero no sale campeón ni haciendo. O sea, yo creo que hay que jugar play-off. No, el Barça perdió cuatro ojo en el seguir en la ida. Eso y yo, subimos cambios para este partido. Ya estamos primero. Si ganamos, perdemos, no pasa nada. Puse a más... Cerrato por primera vez titular. Convoqué a Andrea Krimi, que ha jugado como dos partidos todo el año. ¡Vamos completos! Ahí va a quedar completo. Vamos, mira. Ra, Ramunac. Para Cerrato. Conexión. Golazo. Golazo. Primer partido titular de Cerrato. Gol. Ahí va, Ra. Ramunac. Ramunac, 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 Ramunac. Gol, 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 gol. Ojo, remate, golazo. Gol. Venga, Sildo. Venga, Sildo. Centro para Cerrato. Cerrato remata al arco y gol. Estoy jugando con los menos habituales y voy 4-0. Victoria de completos. Dos bletes, Rato. Gol de Ra, Ramunac. 4-0. Pero seguimos imparables. El Barça se quedó afuera. Y el Arsenal dejó afuera al Madrid. Podría haber sido Barça o Madrid al final y se quedaron afuera. Vamos con el último partido de Liga. Ahora sí hay caleta de suplente. Hasta convoqué a Brian De Witt que tiene como 47 de medio. O sea, los que no han jugado ahora están convocados. Y algunos titulares. A ver qué va Cerrato. Vamos Cerrato. Vamos. Mirá, oye Cerrato. Está más rapidín Cerrato, eh. Está más rapidín Cerrato. Cerrato, 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 Cerrato. Gol, 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 gol. Cerrato dos partidos de lugar y está haciendo goles Cerrato. Muy bien, Cerrato. Bien. Muy bien. No. Oh, qué paradón. El portero tiene 44 de media. Víctor Robles. Qué paradón, Víctor. Ahí se notó que Víctor Robles tiene 44 de media. Ojo, ojo, ojo. Allá que va Kalminski. Dije que íbamos a perder, pero allá que va Kalminski. A la ilusión. Kalminski. Kalminski al arco. Y no perdemos. Y no perdemos. Qué grande Kalminski. Y ganamos. Ahora sí, quedamos primeros. Así quedó la tabla. 118 puntos. 46 partidos. 38 ganados. 4 empates. 4. Lorta. 144 goles a favor. 56 en contra. Muchos goles en contra. Pero mira, así quedó la zona norte. Zona sur. La zona norte. 93 puntos máximo. Yo. 118. O sea, una locura. Final de FC Cup. Liverpool-Manchester City. La gana Liverpool. Conference. La gana la Roma. Acá está. Mira, acá están los play-offs. Acá están los otros play-offs. Estos son los play-offs de la zona sur. Acá estamos. Nosotros estamos en la final. O sea, nosotros seguramente vamos a jugar. Ahí va a que ver. Final de Europa League. Bayern-Leverkusen-Liverpool. Liverpool. Ojo, Liverpool. FA Cup. Y ahí está la zona. ¿Qué zona es esta? Zona norte. Aquí en la zona norte. Acá, mira. Zona sur. Final de Champions. Arsenal-Manchester City. 6-0. 6-0. Champions. Manchester City. 6-0. Arsenal-0. Y aquí el campeón sudamericana con... Ganó Flamengo la pechofrida del Liverpool. Y aquí, nosotros seguramente vamos a jugar contra el Bad. River se quedó afuera con la de las secretas. Acá está. Esta es la final, muchachos. Ya salen los periódicos. Estamos en quinta división y somos campeones. Este es el once titular para la final once de gala. Kaczminski ha empatado de media con el lateral derecho que fichamos y que ha decidido colocar a Kaczminski titular. Se lo ha merecido y este es el once de gala de completos. Y este es el once de gala de completos. Vamos completos. La gran final. Kaczminski fue el que quedó primero en la zona norte. Esta es la final de finales. Final de finales. O sea, si yo gano haciendo y si pierdo no. O sea, solo asciende uno. ¿Esto es una mentira? Solo asciende uno a primera división. A quinta división. La gran final. Curso Night Chans completos. Vamos, muchachos. Gran final de la Night Chans League. La sexta división de la Liga Inglesa. Vamos completos. Vamos completos. Vamos completos. Vamos completos. Allá que va. Ramunac. Te se juegan corto a pelota para Red. Allá que va Red. Continúa Red. Allá que va Red. Gol, 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 gol. Minuto 19. Por ahora completos equipo de primera. De primera. Por ahora completos equipo de quinta. Me fui pero para el chuchunco. Final de los primeros 45 minutos. Vamos ganando uno solo con gol de Alex Wright. Vamos completos. Quiero ver toda la gente alentándolos completos. Quiero ver los jugadores poniendo todos los huevos. Completos eres mi pasión. Completos eres mi locura. Completos el campeón. El curso de Alex Wright ni siquiera llegó al arco. Completos es campeón. Completos Fútbol Club 1. Curso de Alex Wright 0. La final de la United Nations League. Completos Fútbol Club salió victoroso. Una final emocionante. Derrotando a Curso de Alex Wright por 1-0. Para asegurar el título nacional. El equipo le demuestró resistencia y talento en el campo. Superando al Curso de Alex Wright en un partido fenomenal disputado. Somos un equipo muy fuerte. Este título lo demuestra. Dijo el capitán de completos. Señoras y señores. Señoras y señores. Vamos completos. Vamos completos. Vamos completos. Vamos completos. Dale campeón. 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 15 Bucks. El Nations League es tuyo. Sigue así. Acá está. Grandes cambios para la Nations League. Para la Nations League en la siguiente temporada. Completos. Ah, no somos cuadros. Ah, entonces si perdía la final ascendía igual. Dale campeones. Ahí está Manchester City. Fluminense de la Recopa. La Libertadores la ganó River. Grande River. Barça ganó la Liga Española. Grande Barcita. La Copa del Rey la ganó el Barça. Bien Barcita. La Premier League la ganó el Manchester City. O sea, el City estuvo a punto de hacer triplete. Pero el Liverpool le quitó la FA Cup 98 puntos al City. Perdió dos partidos. Vamos a ver quién ganó. Colo Colo ganó la Liga Chilena. Y la Copa Chile también la ganó Colo Colo. Premios de la temporada. Vamos a ver los premios. Mejor, el máximo goleador de la temporada para Kylian Mbappé. Esto es una estafa. Alec Rey metió 56 goles. ¡Uh! Ter Stegen. Guante de oro para Ter Stegen. Y el balón de oro es para Erling Brau. Haaland, campeón de Champions. Mbappé, bota de oro. Ter Stegen ganó el guante de oro. Y el balón de oro lo ganó a Haaland. Acá tenemos los datos. 50 partidos, 39 victorias. 5 empates, 6 derrotas. 149 goles a favor. Mi mejor resultado fue un 6 a 0. Alec Rey, 57. O sea, Mbappé hizo más de 57 goles. Me está jodido. Final de la temporada. La directiva está fascinada con el rendimiento del club esta temporada. Y bueno chicos, hasta acá llegó el episodio. Hoy victoria de completo. Somos campeones de la Nations League. La sexta edición. Nos quedé feliz. Primer título de completo. Pero bueno, queda muchísimo más. Si ustedes le dan mucho apoyo. No es de verdad. La serie no está teniendo el apoyo esperado. Así que si este video tiene mucho apoyo. Vamos a subir el siguiente mucho más rápido. Que ya va a arrancar la siguiente temporada. Ya en quinta edición. Veremos cómo progresan los jugadores y todo. Así que muchas gracias. Se terminó la primera temporada. Fuimos campeones de liga. Así que muy bien. Así que nada. Dale like. Suscríbete. Que es totalmente gratis. Sígueme en mis redes sociales. Y nos veremos en un siguiente completo. En un siguiente completo. En un siguiente video. ¡Vamos completos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!